Y seguimos avanzando por los campeonatos de Bolivia y América Aquí está, queración Gachai, Gachai No sé qué habrá pasado, por qué me has abandonado Por qué tú me habrás dejado, no lo sé Si hoy no sé que yo te amaba, por las noches te soñaba Toda la vida entregaba a ti mujer Y lloró por ti, por ti, lloró Sin ti, sin ti, y espero Por ti, por ti, y sufró Sin ti, sin ti Gachai Cómo te extraño, amor Me haces mucha falta No sé qué habrá pasado, por qué me has abandonado Por qué tú me has dejado, no lo sé Siento así que yo te amaba, por las noches te soñaba Toda la vida entregaba a ti mujer Y lloró por ti, por ti, y muero Sin ti, sin ti, y espero Por ti, por ti, y sufró Por ti, por ti, y sufro Sin ti, sin ti Y espero Por ti, por ti, y sufró Sin ti Unidio No Lo mejor de la movida política moliviana Generación Eastern ulares Especial Y yo Por ti, con ti, y me voy Sin ti, sin ti Y espero por ti, por ti Y sufro sin ti